Soy Carlos Daniel García Zaragoza y yo vivo aquí ya desde hace muchos años, pero mi credencial es de Morelia, Michoacán. Oye, platícame, ya cerca de tres horas tienen aquí esperando y pues la organización de todo el conteo y todo, no les dice nada, ¿cómo ha estado para ti esta jornada electoral, digamos? No, para mí ha estado horrible. Mira, es mi primera, la primera vez que yo voy a votar para presidente y la verdad ha sido una experiencia horrible porque llegué con mi madre antes de las ocho, que se suponía que abría la casilla y llevamos aquí tres horas, son ya más de las once. A ver si me puedes mostrar la hora del teléfono para que se vea que... Mira, no, no es broma, son las once. Diez, sigo aquí en la fila y todavía hay mucha gente adelante. De entrada la casilla abrió cincuenta minutos tarde, se suponía que abría a las ocho y a las ocho cincuenta apenas estaban dejando pasar. Luego aparte no nos dice nada, hay muchísima gente que está ya muy enojada porque la fila está larguísima y pues nada más hay setecientos cincuenta boletas. La verdad no sé en qué se base el INE para definir nada más hay setecientos cincuenta boletas, pero me queda clarísimo que hay miles de personas que se van a quedar sin voto. Por fortuna yo sí alcancé, pero pues veo la cola y la verdad es que hay muchísima gente a la que ya les están diciendo que no, que de plano no. Y pues entiendo su molestia, ¿no? Porque si te pones en sus zapatos están en completamente su derecho y únicamente setecientos cincuenta boletas, pues a mí se me hace demasiado, demasiado poco. María Álvarez Castañeda. Del Distrito Federal, ¿verdad? Mi credencial es de allá, pero yo vivo aquí en León, Guanajuato. ¿Pero a ti qué fue lo que pasó en la casilla? Pues entré, yo tenía ya información de que me tenían que dar en esa casilla especial tres boletas presidencia, senador y diputado federal y todo el personal que estaba adentro, nada más me dieron dos boletas presidencia y senador. ¿Y le dijeron que por diputado? ¿Por qué le dieron algún motivo? No, no, nada más me dijeron que no y yo hablé con la presidenta, que es una jovencita y luego hablé con otro señor que no sé qué puesto tenía y todos me dijeron que no. En la entrada había un señor que se veía más presentable, más adulto, no mayor y me dijo que nada más iba a observar, entonces que él no me podía decir nada. ¿Cuánto tiempo ha estado formada? ¿Cuánto tiempo duró formada? Pues llegamos aquí cerca de las 8, 8, 5 de la mañana con 5 minutos. Ya prácticamente a las 11, ¿no? Sí, y sí me siento muy frustrada, inconforme porque yo quería ejercer mi derecho, ese es mi derecho y no me dejaron, me dijeron que no. No es cuestión de nosotros. Pero es que en todo León no hay 3.500 foráneos, hay más personas. Sí, por eso hay diferentes casillas. No, no es cierto. Pero es que ya se fueron a las diferencias casillas y están acabadas. Tenemos en el Parque del Árbol, que es la, digamos, la más cercana, en la T1, Loli, en la T1, Parque del Árbol, en la T1, no, las Allí Américas. Las Allí Américas. Y aquí en las deportivas, en la deportiva del Estado de México. Pero es que ya han ido allá y ya no hay molestia. Exactamente lo mismo. Para la salida a San Francisco de México. Allí están las Américas y están las Allí. Me dice de su nombre y de dónde es su credencia. Claro que sí. Verónica Orozco, vengo del Estado de México, de Tlanepantla. Estoy en la casilla especial de Poliforum, León, Guanajuato. Nada más notificando que la casilla la abrieron a las 8.49 de la mañana. Que hay solo un espacio, una urna para votar. Y que como ustedes pueden ver, realmente llevamos no sé qué hora sea. Pero yo llegué aquí a las 8.20 de la mañana. Y son 11.29. Llevo 3 horas y soy la número 309 según el conté. 3 horas. Gracias. 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 Si debe haber un posácle, una página o un lugar donde lo podamos votar. Porque es una normalidad que no hay aquí. Sí, en todas las oficinas civilizadas, ustedes no entienden nada. En fin, no es eso, sino que en este momento ya no hay donde sacar boletas, lo más que sea el presidente del INE, ya no hay donde sacar boletas. Si alguien se acaba, porque la boleta está con la violencia, ¿verdad? Es que nuestro voto no baja en el cielo. Pero este señor, si usted no puede ir a votar con nosotros, espera que nosotros vayamos por esta violencia. Oiga, pero le voy a irse a los hijos. Esto fuera derecho, fuera así algo legal, porque a usted cree que no se van a... Yo soy Laura Vázquez y soy de la Ciudad de México. ¿Hasta ahorita? Todo ha sido por internet, en la página del INE. Yo ubiqué la casilla, es la segunda casilla a la que vengo, porque en la anterior había una larga, larga fila. Y bueno, esta parece que no está tan mal. Si nos preocupa, lo comentábamos con las otras personas, que solo hay 750 boletas por casillas para los que somos foráneos, ¿no? Y somos un montón. Aquí en León hay un montón de gente que no es de aquí, ¿no? Debido al trabajo, ¿no? Casi todos seguramente venimos por trabajo. O habrá algunas excepciones, pero yo voy a venir aquí para trabajar, ¿no? Y regresar a tu tierra, nomás para votar, es más complicado, ¿no? Implica una inversión, implica tiempo, etcétera. Sí, y ¿desde cuándo radicé aquí en León? Ah, tengo meses, llegué en febrero. En febrero. ¿Y ha visto lento el proceso? ¿Las indicaciones del INE han sido indicadas al personal? Pues hasta ahorita yo sí llegué con las indicaciones que había en la página del INE de Indica tu casilla. Pues no nos han dicho nada, yo llegué y les pregunté a los que estaban en la fila, esta es una casilla especial, y llegó una persona atrás de mí y dijo, esto es para foráneos, y dijimos, entonces, eso esperamos. Sí, entonces nadie nos ha salido a decir nada, ¿eh? Desde que yo llegué aquí a las 10, tengo 20 minutos. Un joven que está allá adentro dijo que su hermano en Monterrey sí les están dando un tipo de fichas para delimitar. ¿Saben que hasta aquí ya terminó? No han salido a dar fichas, ¿o sí? O sea, ¿qué sería bueno en mi caso de que...? Pues sí, ya que ya no alcanzaste, ¿no? Por lo menos ya sabes si te pones a buscar otra, ¿no? No lo sé, es un... es un... es un hablar de más quizá, ¿no? Pero si no lo logro, pensaré, es un reto botar en México, ¿verdad? Yo creo que 750... No lo sé, tampoco habrá que ver al final si todos los foranos alcanzamos, ¿no? Ahorita es como muy prematuro decirlo. Pero no había tantas casillas especiales. En la del Polifor estaba muy llena, ¿verdad? La de la feria, exacto, en el Polifor, una locura. Ni siquiera me quedé. Se di la vuelta, lo vi y dije, no voy a salir de aquí, ni voy a alcanzar. O sea, hay más de 700 personas aquí, ¿no? Pues me vine a esta, que era la más lejana donde yo vivo, y pensando, bueno, pues a lo mejor está como más lejos. ¿Tengo oportunidad? Me parece que tengo oportunidad. Muchas gracias. Soy de Aguascalientes. Hemos ido a dos casillas, la del Poliforum y esta. Llevamos aproximadamente una hora aquí formados. Está lento y esperemos que avance pronto, rápido. Está tranquilo, pero no sé cómo se va a poner. ¿Y qué les han dicho las autoridades del INE? Pues nada más nos informaron que cuando llegamos que había 100 personas que ya habían votado, que estábamos en tiempo. Al principio sí comentaron de que podemos votar por presidente, que había como un sistema para votar por... Que te daba de baja. Ajá. O sea que es una base de datos, te da de baja del sistema y ya no puedes votar en otra casilla. Y también comentaron que independiente... Si eres de León, independientemente que estés lejano de la casilla, le van a dar preferencia a la gente que no es del municipio o del estado. ¿Y cómo han visto el proceso en particular? Ustedes que no son del estado y buscan pues una casilla especial. Hay mucha participación y digo, lo malo que siempre decimos en cada periodo es que que nada más sean 750 pues es muy poco, porque siempre hay mucho por año que quiere votar en otra entidad. Y bueno, yo tengo un hermano en Monterrey y allá les están dando fichitas, entonces se me hace una mejor idea de que sepas hasta dónde llega la boleta 750, porque digo, ahorita hay poca gente, pero sí estaría bien que supieras que ya no te toca, porque ya no te formes, ¿no? Pero nada más. Para que no estés esperando. Ajá. ¿Y su nombre joven? Luis Rubarcaba. ¿Y usted de Aguascalientes? También de Aguascalientes, pero sí tengo el quife de aquí. ¿Y usted? Nancy Félix.